bueno no complacido porque no lo platicamos lo hemos trabajado que los primeros minutos de juego son fundamentales en todo partido nosotros siempre hablamos de los primeros 15 minutos de ser sólidos atrás y recibimos a los seis minutos del primer tiempo el gol y en el segundo creo que al minuto entonces eso no puede pasar porque te hace remar contra la corriente son detalles que tenemos que corregir ya lo hemos platicado lo hemos trabajado pero tenemos que seguir estos juegos sirven para eso te desnudan las las deficiencias entonces lo vamos a seguir trabajando gracias a dios se empató pudimos haber ganado pero no podemos llegar a sufrir tanto creamos según el análisis 14 llegadas a marco y concretamos dos también tenemos que ser más contundentes a la hora de llegar tener más clara la última la toma de decisión final para ser más tranquilos tener más cautela a la hora de estar frente al marco pero son detalles para eso son estos partidos internacionales para para ir corrigiendo en base a estos errores y bueno el miércoles viene otro partido vamos a seguir probando los jugadores para ir viendo ya sacando las conclusiones de quienes integrarán el listado final un rostro diferente en el segundo tiempo perdón un rostro diferente en el segundo tiempo y la verdad una actitud distinta a pesar de que nos cayó un gol demasiado rápido pero el equipo no bajó empezamos con una línea de 343 luego cambiamos a una línea de 442 creo que el sistema nos nos hizo mejorar tuvimos una empresa más presencia física en ofensiva y creo que gracias a eso se sacó el empate y bueno pudimos verse con el resultado pero lastimosamente no lo concretamos el gol de camerino quiere eso no afectó mucho para tener tiempo en el primero y en el segundo porque como te repito los primeros minutos son fundamentales y verte con un gol en contra te desordena la idea táctica que traes no me gustó el primer tiempo que caímos mucha desesperación por querer buscar el empate pero como les decía luego ahora es bueno que esto pase porque nos permite estas situaciones no nos muestran estos escenarios que pueden pasar a la hora del torneo y hay que trabajar en base a ellos para corregirlos se consiguió la intensidad que pretendía en el segundo tiempo si en el primero creo que el equipo fue muy desordenado nada que ver con lo que se mostró en honduras creo que a diferencia fue porque hoy nos tocó buscar el partido no 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 administrarlo entonces entramos en desorden en el segundo tiempo si me gustó la intensidad que mostró el equipo gracias a ustedes escuchamos sobre rendimiento técnico del equipo de luego de igualar un marcador adverso hasta el caragua nosotros veníamos trabajando dos sistemas el 343 y el 442 ahora el primer sistema se desordenó un poco por eso variamos de sistemas pero es importante que los dos sistemas lo estamos manejando claramente porque te permite jugar con eso a la hora de cómo se te presenta un partido entonces prácticamente el equipo lo está asimilando bien pero como te repito falta de asimilar y corregir ciertos detalles como como entrar más enfocado en resguardar tu marco los primeros minutos bueno que vale la esquina